Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar quiero decir que entiendo la preocupación, la iniciativa de distintos sectores del movimiento socioambiental con la idea de todo lo que tiene que ver con la educación en lo que hace a la defensa del medio ambiente. Sin embargo, Presidente, quiero llamar la atención en algo que creo que cruzó un poco el debate en la ley anterior, que aprobamos, que tiene que ver con que en este tema del modelo extractivista, del agronegocio, del fracking, de la mega minería, no hay grieta, Presidente. Entonces, lo que no compartimos es la idea de una capacitación de los gobernantes, de los funcionarios políticos, va a modificar esa voluntad política de defender los intereses de la Barrit Gold, de la Chevron, de Monsanto. Hace décadas que vienen impulsando este modelo extractivista y lo vienen sosteniendo los gobiernos de distintos colores políticos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le explicarían a los activistas que fueron detenidos por la policía de Arcioni? Fueron a la casa, los trataron como terroristas, a los luchadores en defensa del medio ambiente. ¿Cómo terroristas los trataron? ¿Qué le van a decir? ¿Que le van a hacer un curso a Arcioni para educarlos sobre el problema socioambiental? Bueno, es una hipocresía absoluta. Nosotros creemos justamente que en esa movilización masiva del pueblo de Chubut, y como dije anteriormente también, en Mendoza, fíjense, el año pasado, a fines del año pasado, hubo un pacto del gobierno de Suárez con la oposición del PJ, votaron entre gallos y medianoche, tirar abajo la ley 7722, porque iba a modificar lo fundamental de esa ley que protege el ambiente en Mendoza, que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas en la mega minería. Y bueno, ¿cómo se educó el gobierno? Con una movilización popular que lo puso entre las cuerdas y así tuvieron que retroceder la UCR y el PJ. Es el único lenguaje que entienden los que han aplicado este modelo extractivista durante años y años, Presidente. Entonces, nosotros tenemos la obligación de señalar esa hipocresía de los bloques mayoritarios. Y tenemos la obligación de señalar a todo el movimiento de lucha en defensa del medio ambiente y a todos los pueblos que hoy están en las calles y que obviamente creo que les parecería completamente contradictorio, pretender educar a quienes los están reprimiendo para defender los intereses de las megas mineras, plantearles que la única perspectiva es una movilización independiente y obviamente en contra no sólo de los gobiernos, sino de esas grandes empresas y esos monopolios capitalistas que lo único que quieren es saquear los recursos y bueno, nos dejan la contaminación como hemos visto durante todos estos años. Por eso, Presidente, quería hacer uso de la palabra para hacer este planteo en relación a la ley Yolanda. Muchas gracias. Gracias, diputado.